14 personajes que se robaron la película y apenas aparecieron. Draco Malfoy actúa solo 30 minutos. Incluso algunos terminaron ganándose el Oscar tras haber actuado solo algunos minutos. O como sucedió con un personaje en The Angiris, que se robó la atención tras aparecer solo un par de segundos. ¿No lo recuerdas? Aquí te mostramos esa y otras escenas más de personajes secundarios del mundo del cine que terminaron captando la atención de prácticamente todo el mundo. 1. Viola Davis como la señora Miller en La Duda. Apareció solo 8 minutos en pantalla y la actriz llegó a estar nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. 2. Michael Keaton como Beatlejuice en Beatlejuice. Pese a que Beatlejuice solo estuvo 17 minutos en pantalla durante la película, le dio el nombre a la cinta. 3. Alan Arkin como Edwin Over en Pequeña Missuncine. El abuelo Edwin atuó por 14 minutos, pero fue tiempo suficiente para que el actor se llevara el Oscar a Mejor Actor de Reparto. 4. Evandaling como Luna Lovegood en Harry Potter. Luna Lovegood solo actuó 17 minutos en pantalla durante la última mitad de la saga, pero aún así se robó el protagonismo. 5. Yadledger como El Guasón en Batman, El Caballero de la Noche. El Guasón estuvo 33 minutos actuando en la película, pero hizo que Yadledger recibiera el Oscar como Mejor Actor de Reparto después de su muerte. 6. Anne Attaway como Fantine en Los Miserables. Al personaje de Anne Attaway le gastaron 15 minutos en pantalla para ganarse el Oscar como Mejor Actriz de Reparto. 7. Brad Biddy como Edna Moda en Los Increíbles. Edna Moda participó 5 minutos en la primera película de Los Increíbles, pero fue suficiente para ser recordada. 8. Tom Felton como Draco Malfoy en Harry Potter. ¿Sabías que Draco Malfoy solo estuvo 31 minutos en pantalla durante las 8 películas de la saga? Y aún así es muy recordado. 9. David Reale como Glen Coco en Chicas Pesadas. Glen Coco se robó la película de Meang Hills porque le dieron 4 dulces en vez de ninguno, como sucedió con Gretchen Gueners. 10. Maher Salali como Juan en Luz de Luna. Maher Salali se llevó al Oscar como Mejor Actor de Reparto luego de interpretar a Juan unos 20 minutos en pantalla, durante el primer tercio de la película. 11. Antonia Hopkins como Aníbal Lecter en El Silencio de los Inocentes. Aníbal Lecter estuvo unos 16 minutos actuando, la mayoría tras las rejas, pero aún así Antonia Hopkins se llevó el Oscar a Mejor Actor. 12. Estella Reiner como la cliente mujer en Cuando Harry conoció a Sai. Recuerda su frase, ¿comeré lo mismo que ella? Sin duda fue épica, pese a aparecer solo 30 segundos en pantalla. 13. Margareta Milton como la bruja malvada del oeste en El Mago de Oz. La bruja estuvo 10 minutos en pantalla, pero incluso llegó a inspirar un musical de Broadway que ganó un premio Tony. 14. Judi Deng como la reina Isabel y Ensaquespeare apasionado. Aunque estuvo solo 8 minutos en pantalla interpretando a la reina Isabel, Judi Deng ganó el Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Ensaquespeare. 21. 22. Gracias por ver el video.